La Unión Tepito Bajo un fuerte operativo federal fueron detenidos cuatro presuntos integrantes del grupo criminal La Unión Tepito en un condominio residencial de la Alcaldía Álvaro Obregón. De acuerdo con los primeros reportes, uno de los detenidos sería Víctor Hugo Ramírez, el Huguito, uno de los líderes de la célula criminal. Por varias horas, elementos de la Policía Federal realizaron un despliegue en el conjunto residencial ubicado en la calle Iglesia de la Colonia La Otra Banda, cerca del Pedregal. De acuerdo con los primeros reportes, uno de los departamentos de la Torre 1 servía como centro de operaciones de esta organización. Delincuencial. Las dos mujeres y dos hombres fueron trasladados al aseído, donde se resolverá su situación legal en las Siguiente horas. No es la primera vez que integrantes de la Unión Tepito son detenidos en zonas exclusivas de la Ciudad de México. Su líder Roberto Mollado Esparza, el Betito, fue capturado el 8 de agosto del 2018 por agentes Antidrogas de la Policía Federal en la Colonia Rincón del Pedregal, en Tlalpan. Por su peligrosidad fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social de Villaldama en Perote, Veracruz. En octubre del año pasado, la Marina realizó operativos en la Colonia Narvarte y otro en Santa Fe que culminaron con la aprehensión de ocho personas, entre ellas, David García Ramírez. El pistache, sucesor de el Betito en la cabeza del cártel. Lee también Policía K. La China hermana del Betito, líder de la Unión Tepito. ¡Suscríbete al canal!